Hay una flor, un linda en el cañón, que apareció marchita y desolada Ya casi valida lo ha hecho suspirió, me la llevé a mirar y me lloró Aquella flor que peta los sonidos, a la que fui un muñeco de la mar Pero el color que me ha perdido, el color que abrió y que me arregla Me fui corriendo un poquito de amor, la pelea de mi alma Y en el infierno le daba un calor, para que no se dañara Y en el infierno le daba un poco de amor, la pelea de mi alma Para que siempre esté cerca de mí, para que nunca se vaya Y en el infierno le daba un poco de amor, la pelea de mi alma Y en el infierno le daba un poco de amor, la pelea de mi alma Y en el infierno le daba un poco de amor, la pelea de mi alma Y en el infierno le daba un poco de amor, la pelea de mi alma Y en el infierno le daba un poco de amor, la pelea de mi alma Y en el infierno le daba un poco de amor, la pelea de mi alma Y en el infierno le daba un poco de amor, la pelea de mi alma Y en el infierno le daba un poco de amor, la pelea de mi alma Y en el infierno le daba un poco de amor, la pelea de mi alma Y en el infierno le daba un poco de amor, la pelea de mi alma Y en el infierno le daba un poco de amor, la pelea de mi alma Y en el infierno le daba un poco de amor, la pelea de mi alma Y en el infierno le daba un poco de amor, la pelea de mi alma Para que el mundo no se vaya 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 Para que el mundo no se vaya